Hola, yo soy Luis y hoy quiero hablarles de este libro que se llama El Tlatuache. Bueno, en El Tlatuache tenemos una historia parecida a la de Prometeo que existe en la mitología griega, pero estos son con los pueblos originarios de México. Tlatuache significa más o menos dragoncito y es lo que hacen los Tlatuaches, que se comen muchas cosas de las cosechas y pues ahí el nombre. Bueno, la historia es corta. Hay dos niños que son el Sol y la Luna. Hay una viejita que los adopta y cuando estos crecen le preguntan por su papá. La viejita le dice que su papá vive en el monte y que pueden ir a verlo. Ellos van y encuentran un venado, pero no encuentran a su papá y al venado se lo van a comer en barbacoa. Pero para poder cocinar al venado necesitan fuego y hay una viejita que es hechicera y no les quiere dar el fuego. Entonces le piden a un Tlatuache que le haga el favor. El Tlatuache, como es buena persona, va dándole lástima a la vieja hechicera y le dice que le debe comer porque está mojado y lo deje estar ahí acostado en su casa. Y sí lo deja. Cuando nadie ve a Tlatuache, éste quema su colita para llevarle el fuego a los niños. Y así es como surge la leyenda de por qué los Tlatuaches tienen su cola pelona. Este libro me interesó mucho. Me interesó mucho estos mitos, estas literaturas sobre indígenas. Y también que sea escrita sobre indígenas, porque a mí una vez me dijeron indígena en el metro. Y no sentí feo de que me dijeran, sino que lo usaron el término despectivamente. Así que si conocen más literatura escrita por indígenas, pueden comentarla. Así como fue una historia corta, éste fue un video corto. Y gracias por verme. Adiós. Adiós. Adiós.